Otro hermoso triunfo para la historia, Elizabeth Mosquera se ha coronado como nuestra sexta Miss Internacional 2010. Nuevamente la belleza soliana se impone en el mundo. Felicitamos a la bellísima Elizabeth, a la organización Cisneros, a la organización Miss Venezuela y a Oswald Sousa por la extraordinaria labor realizada. Elizabeth Mosquera, Miss Internacional 2010. ¡Salud Reina! ¡Gracias!